¿Qué rollo banda? Esto es La Vida Alegre de Impacto, Sinaloa. ¿Querro? Vamos a estar en Colima, Hidalgo, Cruz. Me gusta la vida alegre, disfrutar de las mujeres. ¿Pa' qué vivir amargado? No es bueno estar estresado. Pisteándome la he pasado, de vez en cuando me ondea. Siempre viviendo el momento, ¿Pa' qué quiero sufrimiento? Y así me la paso, vaciando botellas, arriba y pa' abajo con mujeres bellas. Me gusta el corrido, el niño de la luna, me gusta escuchar cómo hizo su fortuna. ¿Pa' qué me lamento? Yo no me arrepiento, me gusta perder hasta el conocimiento. Me gustan las damas que sean de relajo, que sepan moverse. Arriba y pa' abajo. Vamos cerrando la calle, hasta que la mente falle. Pistear de noche y de día, ¿Qué importa la policía? Yo vivo mi vida, el de arriba me cuida, no quiero que piensen que ando en la movida. Mi vida es alegre, paseando y pisteando, hay que disfrutar, ¿Pa' qué andar y se quejando? Y así me la paso, vaciando botellas, arriba y pa' abajo con mujeres bellas. Me gusta el corrido, el niño de la luna, me gusta escuchar cómo hizo su fortuna. ¿Pa' qué me lamento? Yo no me arrepiento, me gusta perder hasta el conocimiento. Me gustan las damas que sean de relajo, que sepan moverse, arriba y pa' abajo.